Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presentan historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Historias de éxito. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Cintia Abigail Rodríguez Núñez, en tiempos de pandemia, junto a su hermana, pusieron a volar su imaginación y fue allí donde surgió la idea de emprender con camisas personalizadas. La tienda Neco Heredais y Creaciones surgió en línea a partir de la pandemia en el año 2021. Comenzamos iniciando solo con camisas personalizadas para adultos y niños. Estuvimos vendiendo mediante publicaciones en nuestras redes sociales. ¿Las propietarias antes a qué se dedican? Bueno, ellas estudiaban, estaban en la universidad. ¿Cuáles son los nombres de las propietarias de este emprendimiento? Abigail Rodríguez y Eliana Rodríguez, son hermanas las dos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en línea vendiendo sus artículos? Estuvimos un año en línea. ¿Podemos conocer de cuánto fue la inversión o el capital semilla para este proyecto? De 25. ¿25 mil? Sí, 25 mil. ¿25 mil de millas que compraron? Las máquinas para las camisas. En el año 2022, al ver la demanda de sus servicios, decidieron pasar de ser una tienda en línea a contar con un espacio en físico. Cuando empezamos a notar el aumento de nuestros clientes, decidimos establecernos ya como una tienda física. ¿En el año? En el 2022. ¿20 mil? Sí, aquí, correcto. Hoy por hoy, la tienda Neco Variedades y Creaciones ofrece camisas personalizadas y una variedad de artículos. Ofrecemos lo que son artículos para el hogar, accesorios, joyería, juguetes, minutas y las camisas personalizadas. ¿Han ampliado con más artículos? Es correcto. Fuimos ampliando mediante los clientes, se fueron haciendo más. Hoy por hoy, ¿cómo están las ventas? Excelente, nos ha ido bien, gracias a Dios. Al emprendimiento también incluyeron la venta de minutas. Decidimos incluir el área de las minutas por el tiempo de calor y porque los clientes venían y nos preguntaban si teníamos algo helado para vender o algo así. ¿En qué variedad están ofreciendo de sabores actuales? Tenemos lo que son sabor de fresa, tutti frutti, maracuyá, mango, piña colada. ¿El emprendimiento ya está generando una oportunidad de empleo? Sí, con mi persona. ¿A qué se dedica a hacer también? Ahorita solo trabajando aquí. ¿En qué área se puede significar? En vender los productos, en hacer camisas, igual. ¿Con un emprendimiento se puede lograr cumplir el sueño hondureño? Sí, sí se puede lograr. ¿En qué área se puede significar? Si uno se lo propone, haciendo su propio emprendimiento, sí se puede. ¿A dónde se ven a futuro con tiendas NECO? Nos vemos ampliando nuestra tienda en otras ciudades como en San Lorenzo y San Marcos, ya que ahí tenemos muchos clientes. Los interesados en adquirir sus servicios pueden contactarles de la siguiente manera. En Facebook nos pueden encontrar como NECO Creaciones, en Instagram NECO Variedad y Creaciones y en WhatsApp al número 8842 9886. Y nos encontramos ubicados en Barrio Aterrizaje, Plaza El Dorado, atrás de Full Audio. ¿Horario de atención? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los invitamos a nuestra tienda de NECO Creaciones a hacer sus compras de camisas. Hacemos para cumpleaños, baby shower y aniversarios de parejas, etc. Igual a probar nuestras minutas y a comprar los demás artículos como para el hogar, maquillaje, joyería, juguetes, etc. El mensaje que nos deja esta historia es que la ambición es el camino hacia el éxito. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía de la mano de Dios han salido adelante. Historias de éxito. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería apoyando a los emprendedores.